¡Ay! Si no tiene lengua, te voy a dar la mía Si no tiene lengua, te voy a dar la mía Pa' que te la ponga, ¿dónde la tenía? Pa' que te la ponga, ¿dónde la tenía? ¿Dónde la tenía? ¿Dónde la tenía? Dónde la tenía, ¿dónde la tenía Dios? ¡Ay, Juanito, carajo! ¡Ponzo! Y no tiene lengua, caramba Y no tiene lengua, coge la del chivo Y no tiene lengua, coge la del chivo Porque con la mía, yo no tengo amigos Porque con la mía, yo no tengo amigos Yo no tengo amigos, yo no tengo amigos Yo no tengo amigos, yo no tengo amigos Yo no tengo amigos, yo no tengo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!